... Un simple asalto se va a convertir en uno de los casos más alarmantes con los que haya tenido que enfrentarse policía alguno. Experimentos de control de la mente sobre víctimas inocentes que nada sospechan. Y es la CIA quien los dirige. La CIA fundó Colchiven y pagó a ese hombre para jugar con cerebros humanos. Christopher Plummer es el psiquiatra que los realiza. Y este es el policía, una de sus pruebas, una de sus víctimas. La prensa te consigue a un héroe, pero yo tengo mis dudas. Con vacíos en su memoria que debe cubrir para resolver el caso. ¿Qué me estáis haciendo? No, no quiero matar. No, no quiero, por favor, no. La larga mano de la CIA quiere llegar esta vez hasta el cerebro y nadie está a salto. Campo de espinas.